A Juanma en comunicación telefónica con Mario Barbieri, subdelegado de Aguas del Río Atuela, a quien le damos las buenas tardes. Mario, Joaquín, Paulina, Juan Manuel, los saludan. Bienvenido al aire de Dial Radio TV y de Radio Mitre San Rafael también. ¿Cómo le va? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia de la radio. ¿Cómo andamos, Mario? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Mario, el motivo del llamado tiene que ver para consultarle, ¿no? Acerca de cómo se encuentra la cuenca de la Tuel. Sabemos que está en un periodo de corta en este momento, pero en el corto plazo van a empezar a erogar agua nuevamente. Por ende, son varias las consultas. Una, las obras que se han hecho en esta cuenca, primero que nada. ¿Cuáles son? ¿Siempre se aprovecha esta época para avanzar con algunas cuestiones? Sí, muy bien. Sí, exactamente. Como bien vos decís, hemos tenido una corta bastante prolongada en este caso, en este caso de esta cuenca que ha sido atípica respecto a otras cuencas por la situación que atraviesa. Recordemos que nosotros dejamos de erogar el día 16 de abril y vamos a estar arrancando el día 28 de agosto el nuevo turno, digamos, el nuevo régimen de erogación, para decirlo de mejor manera. Bien. En este interín, sí, hemos estado desarrollando un plan de obras muy importante. La cuenca ha sido una de las más, es la más favorecida en cuanto a monta inversión de obras en esta temporada. Se han invertido en total un número que ronda los 70 millones de pesos. Bien. En obras de impermeabilización que van también ayudando a que el sistema se vaya volviendo cada vez más eficiente en cuanto a la conducción, ¿no? Tenemos obras en el actual superior, en Canal Babachi y en Canal Perrone. En Canal Perrone se está culminando prácticamente en esta semana ya una obra de 1.300 metros lineales de impermeabilización, una conducción a cielo abierto. Y se ha iniciado también, por otro lado, una obra que es un entubado, sí, un entubado de 1.470 metros lineales, que tiene doble función de no solo impermeabilizar y hacer más eficiente la conducción, sino también preservar la estructura del canal en ese tramo del aluvión que le provoca el Cerro Negro. Sí, el Cerro Negro, que está ubicado ahí en las Malvinas, bueno, cuando hay eventualidades y se generan aluviones, el canal, la estructura del canal Perrone es afectada y a veces ha salido de función debido a esta situación por el arrastre y la descarga de material que genera el Cerro. Entonces, esta obra, este tramo que se prolonga a otro que ya existe, hace ya, digamos, de seguridad a la estructura para que la conducción no sufre ningún tipo de problemática, es un canal, para que se den idea de lo que estoy hablando, es un canal de sección cuadrada, pero con losa en la parte superior, o sea, queda totalmente enterrado y uno no lo ve a simple vista en una conducción cerrada, ¿sí? Sí. Se está haciendo fuera de la traza del canal original, paralelamente, ¿sí? Lo que permite, en este caso, trabajar durante una época donde se está usando uso del agua de riego, solamente va a haber que buscar los momentos justos para realizar el empalme de este tubado a la red original. Sí. Eso es en Canal Perrone, ¿sí? En Canal Babachi, en la zona de Bush, se ha terminado también un tramo de impermeabilización de mil metros lineales, para que todos se ubiquen en la curva de la Draga, a lo que sería al oeste de lo que es el pueblo de Bush, ¿sí? Allí se ubica un tramo más de mil metros que continúa al tramo que ya estaba impermeabilizado del canal. Tenemos una hora más en Real del Padre, en la rama 3, 4 y 5 del Real del Padre, también mil metros lineales de impermeabilización. Y también estamos haciendo, ya terminando, las intervenciones al canal marginal de la Tuel. Son mantenimientos que estaban programados, en este caso una inversión de 9 millones de pesos en números redondos, que se han desarrollado en tramo 2, en tramo 1, en tramo 3 y en el tramo 4. Se ha hecho una gran intervención en placas que fueron relevadas anteriormente por el equipo técnico de la subdelegación, y se armó el pliego en base a todos los puntos críticos o relevamientos que se hicieron previamente para hacer intervenciones en los lugares donde por ahí el canal ya tenía una necesidad más notoria de mantenimiento, ¿no? También haciendo intervenciones en juntas, que es muy importante en la vida útil de estas conducciones, que son de mayor porte, que las juntas estén bien mantenidas para la vida estructural del canal, ¿no? Bien. Estamos con Mario Barbieri, subdelegado de Aguas del Río Atuel. Mario, hace un momento, bueno, nos mencionaba también acerca de la erogación de agua que está prevista cuando se retome el 28, la misma en el río. ¿Cuál era el caudal que se venía erogando y cuál va a ser el que se va a erogar ahora? Bueno, la situación que tenemos este año es compleja por dos motivos. En primer lugar, que las precipitaciones niveas no han sido las más favorables, ¿sí? Estamos hablando que rondan en un 35% de lo que es la máxima media anual. Para que todos se den una idea, respecto a un año medio, se ha precipitado la mitad de la nieve que se debería haber precipitado. Aún no alcanzamos el mismo nivel de nieve que teníamos el año anterior. Si bien queda parte del mes de agosto, en el cual se pueden llegar a resolver algunas precipitaciones, y podríamos llegar a quedar en igualdad de condiciones con la temporada pasada. Pero lo más preocupante de esta temporada es que los embalses, el nivel de embalses, el 28 de agosto, cuando arranquemos con la temporada de erogación, que quedó determinada esa fecha en una asamblea con los inspectores de cauce el pasado 1 de agosto, vamos a estar con el sistema de embalses al 70% de acumulación de agua, ¿sí? Esto, estamos refiriéndonos a la sumatoria de Nehuil y Vallegrande, ¿sí? Hoy tenemos un Vallegrande en 97% y un embalse de Nehuil que está en 50%. Al momento de iniciar la temporada vamos a estar en un nivel crítico, o sea, por eso lo hemos llevado más al fondo posible de agosto, comparado con la temporada pasada que el nivel de embalse fue del 93% al momento de arrancar. Entonces eso nos pone de cara a un plan de erogación futuro que tiene que tener dos periodos de seccionados distintos, ¿sí? O sea, vamos a arrancar el 28 de agosto con cuatro turnados continuos, ¿sí? En la primavera, y luego vamos a tener dos turnos seccionados por inspección. Con esos dos turnos más, o sea, cada inspección va a tener seis turnados y vamos a llegar al 9 de diciembre, ¿sí? Sí. Recordemos que en el periodo de seccionados pasamos de erogar 43, 45 cúbicos segundos que hacemos de erogación en el río durante un turnado normal a erogar 23, 25 metros cúbicos por segundo. Y el objetivo del seccionado, que por ahí ya lo reiteraron otras ocasiones, es que el embalse tenga una recuperación más rápida, ¿sí? Sí, bien, sabemos, no es lo mejor para el usuario, porque pasa regarta 8 días, en un turnado normal lo pasa cerca de 17 días, y bueno, sabemos que no es lo más favorable. Pero bueno, no nos queda otra alternativa que hacerlo de esa manera. A partir de allí, a partir del 9 de diciembre, se continuará con nueve turnos continuados, ¿sí? hasta aproximadamente el 6 de febrero, y nuevamente, el 6 de febrero, volvemos a hacer dos turnados seccionados. Y después viene la etapa de marzo y abril donde hacemos riego alternado, digamos, alternado me refiero a que planificamos en qué semana no se riega, y después continuamos con un riego de dos semanas continuas. Sí. Esa es la proyección que hemos establecido, y digo, por ejemplo, aproximadamente, cuando me refería al 6 de febrero, porque en este no estamos contemplando que pueda llegar a desarrollarse alguna precipitación de lluvia, digamos, que bienvenida va a ser, y si fuera contundente, nosotros vamos a estar pensando en realizar un ahorro de algún turnado, ¿sí? Queremos estar atentos a estas precipitaciones, y ojalá nos ayuden en la temporada para poder llegar mejor parados a marzo y abril y atender necesidades que hay allí en esa fecha, cultivos que son más tardíos, y también hay otras fechas importantes también para el turismo, como la Semana Santa, ¿sí? Sí, correcto. Esta erogación se hace pensando en la primavera siguiente, la primavera del año 2019. Hay que llegar de la mejor manera parados a la próxima primavera. Entonces, bueno, es el proyecto de erogación que se desarrolla para poder suplir de la mejor manera todas las necesidades y llegar parados de la mejor manera a esta primavera, ¿no? A la 2019. Sí, sí, perfecto, eso entiende. Bueno, estamos con Mario Barbieri, subdelegado de Aguas del Río Atuel.